Patroneando la memoria por Siloe, hoy sábado 11 de junio de 2022. Un saludo para el calandraco mayor, para el doctor Armando Palabualdana. Aquí estamos patroneando la memoria y nos estamos estancando por acá por la capilla de San Ramón Nonato, porque la lluvia ya nos deja caminar. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, estamos en esta tarde fría en la ciudad de Cali, desde la parroquia de San Ramón Nonato.